¡Haz muchísimo de esto, tío! Pero creo que como no... Voy a probar una cosa... ¿Qué pasa si le pongo a esto carbón? Ah, genera más... Pero también genera más calor. Y con redstone genera todavía más calor. Pero genera todavía más energía. O sea, más que generar más energía, lo que hace es gastarlo más rápido, ¿no? Pero... ...se entiende el punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Ah, claro. Todo se fue aquí para hacer energía. No me acordaba. No me acordaba. Pues tú, te vas a venir conmigo, porque uno, tenemos que aumentar esto. Influenza, no te preocupes que yo te doy. De hecho, creo que tengo encima. No te preocupes, no te preocupes. Voy a hacer mi mejor trabajo para ti. 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 Vale, vamos a ver que necesitas, claro, ya tienes parte de abajo, ¿no? Jeje, pues... ¿Has dicho algo a mí? Ah, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, Andesita pulida. Andesita... Antorchas... Arenisca Cintelada 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 Poof ест Tendemos el campo Tendemos el campo Tendremos el campo cristal escalera 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 uh i could help you with that a 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